Los atentados terroristas que han adelantado estos narcoterroristas de la FARC, precisamente lo que están haciendo es afectando a la población civil, al común del colombiano. Y muchos de estos actos terroristas o estas intenciones de estos terroristas han sido neutralizados gracias a la labor del ejército, de la armada, de la fuerza de ley y de la policía nacional. De manera que hemos venido reforzando los dispositivos, haciendo un esfuerzo adicional, redoblando nuestras capacidades precisamente para neutralizar las intenciones de estos narcotráficos.